Juez Palmer, ¿cuánto tiempo ha ejercido? 42 años. ¿Ha perdido a su mujer? Un día duro. Cansado. De noche. Lloviendo. ¿Recuerda atropellar a la víctima? Haré que condenen a su cliente de asesinato en primer grado. Y usted estará en primera fila. Dime qué pasó. Esto es un accidente y punto. Cualquier abogado decente lo verá fácil. Y por decente, quiero decir honesto. Mira, tú no le atropellaste intencionadamente. Si nos ganamos la simpatía del jurado, nunca te convidarán. He presidido esa sala 42 años. La gente de esta comunidad confía en mí. Confía en la justicia. Prefiero morir en la cárcel que ser recordado así. No puedo ayudarte si no me dejas hacer mi trabajo. Eres abogado y es tu padre. Si te vas ahora, te arrepentirás. No necesito prepararme. Nunca te has subido al estrado. Nunca has estado ahí. Era duro. Y cuando íbamos a pescar, nos decía que no hiciéramos ruido. Que asustáis a los peces. Es un mentiroso que cree que puede manejar la justicia a su antojo. Como su hijo. Mi padre será muchas cosas, pero no es un asesino. Tengo recuerdos. De nosotros. Y luego de aquí. Fui duro contigo. Sí. Hice lo que creí que era lo correcto. No puedes perder este caso. No es mi abogado. No es mi abogado. Está testificando. Contésteme. Tú y yo hemos acabado. De eso nada. Su padre quedará como un capullo decidido a que se haga lo que él considera justicia. Mi padre es un capullo decidido a que se haga lo que él considera justicia. Será muy fácil. Qué gracioso. No es mi abogado. 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 Gracias por ver el video.